Vale, este es el segundo vídeo de una serie de 10 en los que vamos a ver cómo se hace el logro una insólita aventura. En el anterior vimos las pets que íbamos a utilizar durante todo el logro y en este vídeo lucharemos contra los domadores de Reinos del Este, Calimdo e Infralar, que son 6 en total. Empezamos en Reinos del Este, en donde tenemos dos domadores. Dado que en nuestras capitales principales, Ventormenta y Orgrimar, hay un portal a tierras altas crepusculares, empezaremos por Gozma la Furia, que está allí en las coordenadas 56-57. Este combate da experiencia a Lelec. Para derrotarlo necesitamos una Cría de Mangosta con Roer, Chirrido y Zambullida, una Bombita con Chispazo, Campo de Minas y Explotar y a Lelec de Peluche. En los dos primeros turnos usaremos Roer. En el turno 3, Zambullida. Si Crepúsculo no muere con este ataque, spamearemos Roer hasta matarlo. Entra a Micel y usamos en los tres primeros turnos Roer. Nuestra Cría debe aguantar hasta el turno 4, donde usaremos Chirrido. Cuando la Cría muera, cambiamos a Bombita y usamos en el primer turno Campo de Minas. A partir de aquí, spameamos Chispazo hasta matar a Micel. Entra a Helios, que se come de lleno el Campo de Minas y en el primer turno usamos Chispazo. Y en el segundo, Explotar. Volamos hacia el Paso de la Muerte, donde combatiremos contra Lidia Acoste en las coordenadas 40-76. Para derrotarla, usaremos a un Saltabarros con Latigazo de Lengua, Enjambre de Moscas y Burbuja, a Lelec de Peluche y a una Pet de Relleno. En el primer turno, usaremos Enjambre de Moscas. En el segundo, Burbuja. Y a partir del tercero, spameamos Latigazo de Lengua hasta matar a Jack. Entra Vichy Bosch y usamos en el primer turno Enjambre de Moscas. Y a partir del segundo turno, volvemos a spamear Latigazo de Lengua hasta matarlo. Entra el acechador nocturno y seguimos spameando Latigazo de Lengua hasta finalizar el duelo. Ahora viajaremos hasta Kalimdor, donde tenemos tres domadores. Podemos ir a nuestra capital y tomar el portal al Montillal, donde nos espera Brock en las coordenadas 61-32. Para derrotarlo, usaremos al Lido a la Nubisaz con Machacar, Tormenta de Arena y Desvío. A la Protocría Esmeralda, por si acaso, con Aliento y Presencia de Esmeralda, la tercera habilidad no la usaremos. Y al Hélic de Peluche. En el primer turno, usaremos Desvío. En los turnos 2, 3 y 4, usaremos Machacar. En el cuarto, Desvío. Y a partir de aquí, spameamos Machacar hasta matar a Kali. Entra con la Ceniza y usamos en el primer turno Tormenta de Arena. Y a partir de aquí, priorizamos Tormenta de Arena y Machacar hasta que nuestro ídolo muera. Nos llevaremos a con la Ceniza por delante y, con un poco de suerte, también a Incendiosa. Si el ídolo muere por el camino, simplemente sacamos a la Protocría Esmeralda y priorizamos Presencia de Esmeralda y spameamos Aliento hasta que Incendiosa muera. Desde aquí, viajaremos al norte, a Cuna del Invierno, a las coordenadas 65-64 para enfrentarnos a Trixie Sangre Fría. Contra Trixie, usaremos una Protocría Esmeralda con Mordisco de Esmeralda y Presencia de Esmeralda. La tercera habilidad no la usaremos. Alelec de Peluche y una Pet de Relleno. Este combate es muy sencillo. En el turno 1, usamos Presencia de Esmeralda. Y a partir del turno 2 y hasta finalizar el duelo, simplemente spameamos Mordisco de Esmeralda hasta matar a todas las Pets enemigas. Ahora iremos a Uldum. Tenemos varias opciones de viaje. O bien tomamos un vuelo desde Cuna del Invierno con lo que te da tiempo a escribir un libro. O bien podemos volver a la capital de nuestra facción y tomar un portal a Uldum. O bien podemos ir al Dalaran de Legión y en la Cámara del Guardián, la zona central de la ciudad, tendremos un portal a Cavernas del Tiempo en Tanaris que queda relativamente cerca. En cualquier caso, en Uldum, en las coordenadas 56-42, estará esperándonos Ovalis. Para derrotarlo, usaremos un Tonque de la Luna Negra con Choque y Terror y Cañón de Iones. La primera habilidad no la usaremos. Al Ídolo Anubisad con Machacar, Tormenta de Arena y Desvío y Alelec de Peluche. En el primer turno usaremos Choque y Terror. Y en el segundo, Cañón de Iones y con esto matamos a Ophidia. Nuestro Tonque tardará un tiempo en recuperarse y cuando lo haga podremos cambiar al Ídolo Anubisad. Pero hay que hacerlo de forma segura. La peta enemiga manantial siempre hace la misma rotación de ataques. Golpe de Capullo primero, luego Polvo de Polilla y termina con dos turnos de Viento Cortante y vuelta a empezar. De lo que se trata es de que coordines Polvo de Polilla con Desvío. Si en el turno en el que tienes que sacar al Ídolo va a usar Polvo de Polilla, saca primero a tu Alec y luego cámbialo por el Ídolo. Si lo coordinas bien, va perfecto para priorizar Desvío, Tormenta de Arena y Machacar hasta matar a Manantial y a Crujillo. Veamos lo que ocurre en este combate. Manantial todavía tiene Polvo de Polilla en cooldown, así que vamos a usar o Machacar o Tormenta de Arena. Ahora usará Golpe de Capullo, lo que significa que en el siguiente turno usará Polvo de Polilla. Volvemos a usar o Machacar o Tormenta de Arena. Ahora en este turno usará Polvo de Polilla, con lo que le respondemos con un Desvío. A partir de aquí, priorizamos Desvío, Tormenta de Arena y Machacar, y no nos tendremos que preocupar más porque Desvío y Polvo de Polilla comparten cooldown. Seguiremos con esta estrategia hasta finalizar el duelo. Ahora volvemos a la capital de nuestra facción y tomamos el portal Enfralar, donde Borde en Puño Firme está esperando en la puerta del Templo de Tierra. Para derrotarlo necesitamos a un Saltabarros con Chorro de Agua y Burbuja, la segunda habilidad no la usaremos, al Ídolo Anubisad con Machacar, Piel de Piedra y Desvío, y al Élec de Peluche. En el primer turno usaremos Burbuja. Y a partir del segundo turno, spamaremos Chorro de Agua hasta que Rubí muera. Si el Saltabarros quedó con menos de 200 puntos de vida, a lo mejor el Ídolo es capaz de acabar el combate, pero no te lo garantizo. Entra Cristalus, sacamos al Ídolo Anubisad y en el primer turno usamos Piel de Piedra. A partir del turno 2, spameamos Machacar hasta matarlo. Entra Fisura y en el primer turno usamos Piel de Piedra. En los turnos 2 y 3, Machacar. En el turno 4, Desvío. Y a partir de aquí, spameamos Machacar hasta matar a Fisura. Si muere nuestro Ídolo, sacamos al Saltabarros y en el primer turno usaremos Burbuja y a partir del segundo, spamearemos Chorro de Agua hasta finalizar el duelo. Y listo, en el siguiente vídeo nos iremos a Terrayende. Dadle caña y nos vemos.